¡Suscríbete al canal! Y acá lo que te recomiendo que tenés que hacer es elegir una liga. Yo elegí la Bundesliga y tenés que colocar los 11 futbolistas, 10 nacionalidades. Solamente una vez sola podés repetir. En este caso, como estábamos en Alemania, yo repetí los alemanes, Genabry y Raum. Después, los demás son todos diferentes. O sea, son 10 nacionalidades, por eso solamente podés repetir una. Los países que utilicé son Dinamarca, Francia, Japón, Hungría, Ecuador, Alemania, Austria, Croacia y estos dos puede ser que sean Senegal y Rusia. A ver, vamos a ver si la acerté. No, Mali es este y el otro país es Eslovenia. Bueno, ahí tenés los 10 países. Por eso una solo podés repetir. Y recordá que a la hora de comprar las cartas, seguramente a medida que vayan pasando más los días, las cartas van a ir bajando de precio. Si lo querés hacer hoy, y te vas a tener que gastar unas moneditas. Vamos con los nombres. La mayoría de las cartas que van entre 79 y 82 están entre 800 y 1100 monedas hoy. No vas a encontrar más barato, mi querido amigo. No hay. Así que es eso. Tenés que hacerte unas moneditas para poder hacer el desafío y tratar de utilizar todo lo que tenés en el club. Yo lo primero que te diría que hagas es, ¿sí? Vas acá, triángulo, Bundesliga y decís, bueno, ¿cuántos jugadores tengo? A ver, y acá tengo uno de Argelia, pero es bajito. Entonces tenés que buscarlo. Acá tengo uno de 79 de Francia, puede andar. Gulachi puede andar. Bueno, intentés ver. Yo también lo podría haber puesto a Palacio, pero Palacio es una carta más cara, entonces me la guardé. Traté de buscarte lo más económico posible. Fijate que estoy poniendo solamente una carta de 82 y una de 83. Después las demás son todas entre 79 y 81, ¿sí? Y Lucas Orban, que es la carta más alta que puse, va a los 850 monedas. O sea, milagros no se pueden hacer, pero es una linda plantilla bastante económica para los precios del mercado. Y seguramente si estás viendo el video dentro de 2, 3, 4, 5 meses, la saqué por dos mangos, porque ya dentro de ese tiempo las cartas bajan un montón, un montón de precios. Le damos Obtien enviar. Y entonces voy a decirte, mi querido, que híbrido de nacionalidades completado, completado por Suncor Bien, que es lo que sí. Todos los híbridos de nacionalidades los tenés en el canal en la lista de reproducción. Desafíos de la creación de SP y además en la lista de tutoriales, en la lista de reproducción. Lo buscás en el canal y está todito y nos da un mega pack especial. Esperemos que esta vez, sí, después de completar ya los tres más esenciales, más importantes, podamos lograr el caminante. Que nos toque en el video programa. Creo que nos lo merecemos. Vamos con este sobrecito, pague de futbolistas especiales. Ojo que es de 83 para arriba. A ver, garantizo 83 para arriba. Escribimos izquierdo. Portugal. Portugal de la Liga Portuguesa y... Del Sporting. No tengo ni idea. Bueno, pero con Calves. Lo menos que nos podía tocar era 83 y nos toca 83. ¿Pero por qué? Porque se está guardando. Mirá que lindas cartas. Hermosas las cartas. Hermosas para, ya te digo, para seguir haciendo monedas. Acá dice, realmente se hacen ver... Ah, primero vamos a ver si podemos obtener monedas. Ahí sí. Y acá. A ver. Bueno, continúen. Ahora sí. Este es el momento que te digo. Si no te suscribiste al canal, está tu oportunidad de hacerlo. Dale like al video. Sugerir, amigos. Suscríbete a los canales de mis amigos. Siempre te dejo en la caja de comentarios. En la descripción del video. No te olvides de seguirme en Instagram. Y de activar la campanita para que te lleguen todas, pero todas las notificaciones. De cada vez que Soundcore Games sube video, programa, tutorial o directo. Y además, que cruce fuertemente los dejo conmigo para que este Mega Pack especial que incluye una mezcla de 30 ítems de futbolistas de un club de oro especiales con 10 ítems de futbolistas garantizados. Y uno con GLB de 83 superior garantizado sea algo especial para el canal, sea algo especial para Soundcore Games y además que sea nuestro primer caminante en videos programas en este FC-25. Quiero debutar. Quiero debutar con un caminante, chicos. A ver, a la cuenta de 1, 2 y 3. Nos lo merecemos, eh. A ver. Si no, será en el próximo. Camina la cinta. Ahí es un defensor central. Es italiano. Bueno, de la serie A y Latium Paseo, tenemos. El Pipi Romagnoli. Bueno, panel de 83. Se nos niega el caminante, a menos que haya un Ifa atrás. A ver. Bueno, hasta acá. Otamendi. Ese viene bien. Ese viene bien. Bueno, y lluvia de repetidos, eh. Por primera vez. Lluvia de repetidos. Así que, bueno. No estuvo nada mal. Acá veré si puedo hacer monedas, eh. Para recuperarme un poco. Y hasta aquí el video programa del día de la fecha. Si te gustó, no te olvides de dejar tu poderoso like. Y como siempre te digo, amigo. Sin más. Y desde Soundcore Games nos vemos en el próximo video programa. ¡Suscríbete al canal!